Un saludo a mis compañeros en Estudios Amaleta, la audiencia de Nase Noticias a esta hora. Nos visita Mauricio Márquez porque quiere hacer una denuncia en relación con una situación delicada que se presenta en el sector donde vive más exactamente, en la planada del cerro. ¿Qué es lo que pasa allí con una persona que ha terminado golpeándole a usted y a otros vecinos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, precisamente me dirigía para esta obra a laborar y me encontré con un percance que iba con mi esposa y una persona, pues, hablemosla así, desquiciada, nos atacó con, obviamente, con un objeto, un palo con puntillas, haciéndome, obviamente, fisuraciones en la cara, ya que me correspondía bajarme de la moto y defenderme, pues, de esta gran impasse que hubo. Pues, y averiguando en esa zona, no soy el único que el afectado de esta circunstancia, inclusive, han habido más percances por esa persona, ha estado interna también en el hospital psiquiátrico, porque, o sea, entre comillas, dice que es una persona que psicológicamente está afectada, psiquiátricamente, pero yo lo dudo porque él es consciente de lo que hace, con decirle, ya ha agredido a varias personas, ya un muchacho le partió la cadera a los, pues, inclusive a mi padre, ya en tres ocasiones lo ha atacado a mi padre de la tercera edad, hoy en los vecinos, también del sector, han tenido, pues, circunstancias de este impasse. Entonces, la denuncia pública que hasta cuándo la Policía Nacional, hasta cuándo la Secretaría de Salud, va a ser realmente, acaso, a esta gran afectación que está en este sector. ¿Usted se ha llevado a formular la denuncia respectiva a raíz de estas agresiones? Sí, en ese momento, pues, acabo de salir de la clínica San José, que fue valorada por especialistas, ya con esa valoración me había acercado a la Fiscalía a hacer su respectiva legalización, a ver si esa persona ya llega a qué orden de la Fiscalía, a ver si lo capturan, porque si no es conmigo, ya es con varias personas, y también, pues, tuve, hablé con el sargento de la policía, el capitán, y me dice que es que la Secretaría, la Secretaría de Salud ya sabe de esa cuestión y no ha dado, pues, aviso o ha remediado todo esto sin pase que ha tenido la persona. Muy bien, esa es la situación que se presenta en el sector de Planada del Cerro, con una persona que ataca a los vecinos, como en este caso, que se ha registrado y denunciado a través de enlaces de noticias. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes.